Ha costado mucho mantenerlo porque somos un pueblo con muy pocos recursos, un pueblo muy aislado, la gente se va, tiene 92 años y a lo largo de todas las generaciones se ha ido transmitiendo de unas a otras y nosotros el orgullo que tenemos es seguirlo transmitiendo a nuestros jóvenes. Nada más pienso cuando me va a tocar dejar el cuerpo de Sabinosa y es un sentimiento muy muy grande porque se une el sentimiento de mis antepasados y el sentimiento de ahora y también el sentimiento del futuro que están mis hijos. Haber bailado con Valentina, con Juan Padrón, con Mariquita, con su marido Juan, bueno con mucha gente histórica del grupo es un gran placer, es una sensación de pertenencia al pueblo. El grupo de Sabinosa es al folclore reño lo que el vientre materno sería para el ser humano. Por aquí han pasado figuras tan admiradas y añoradas como Valentina. El domingo 14 de mayo en la plaza Virrey de Manila de Valverde se conmemora la primera actuación del grupo hace 92 años.